Llegué, Ariel Cabrera Soy jugador, mujeriego y parrandero Hoy me doy gusto, quizás mañana me muero El dinero lo hicieron fue para gastarlo Lo que me gano con mi sudor me lo gasto La vida es gorda, por eso disfruto el rato DJ Víctor, único Hay muchos que guardan y no gastan un tinto No tiran pintas o con el mismo vestido Luego se mueren y no pueden llevar nada Y los que heredan no les da pesar gastarla A mi por eso no me gusta guardar nada Por eso no me apego a nada en esta vida Soy muy consciente que muy pronto esto se acaba Pues si hay dinero muerto no podré gastarlo Por eso gasto lo que en esta tierra gano Por eso no me apego a nada en esta vida Soy muy consciente que muy pronto esto se acaba Pues si hay dinero muerto no podré gastarlo Por eso gasto lo que en esta tierra gano Domingo Producción Domingo Producción Usted sí sabe gozar la vida Pero que lindo La vida es linda y he sabido disfrutarla A mi el dinero y las mujeres no me faltan Me gusta el trago porque me relaja el cuerpo No siento pena mucho menos siento miedo Por eso siempre en las cantinas mantengo Hay muchos que guardan y no gastan un tinto No tiran pintazo con el mismo vestido Luego se mueren y no pueden llevar nada Y los que heredan no les da pesar gastarla A mi por eso no me gusta guardar nada Por eso no me apego a nada en esta vida Soy muy consciente que muy pronto esto se acaba Pues si hay dinero muerto no podré gastarlo Por eso gasto lo que en esta tierra gano Por eso no me apego a nada en esta vida Soy muy consciente que muy pronto esto se acaba Pues si hay dinero muerto no podré gastarlo Por eso gasto lo que en esta tierra gano Disfruta de la vida Porque buena o mala Es la única que vas a tener DJ Víctor Único y original Final Final Gracias por ver el video